Andas buscando lo que no se te ha perdido Y cuando quieras regresar para tu nido Ya va a ser tarde y el mandado bien comido Lo tenías todo pero ahora lo has perdido Me he dado cuenta que entre más buscas más pierdes Dalo por hecho pues a mi ya me has perdido Soy muy de ley pero veo siempre adelante Quiero encontrar a un buen amor y buen amante Yo que pensé que nuestro amor a viejos huesos llegaría Eras mi gloria, eras mi sol Yo siempre a ti te comprendía He descubierto tu traición, la culpa ha sido mía Pues yo te di un valor, pues yo te di un valor Que no te merecías Me he dado cuenta que entre más buscas más pierdes Dalo por hecho pues a mi ya me has perdido Soy muy de ley pero veo siempre adelante Quiero encontrar a un buen amor y buen amante Yo que pensé que nuestro amor a viejos huesos llegaría Eras mi gloria, eras mi gloria, eras mi sol Yo siempre a ti te comprendía He descubierto tu traición, la culpa ha sido mía Pues yo te di un valor, pues yo te di un valor Que no te merecías